Barranca Bermeja continúa sin fallecimientos por COVID-19. En el último reporte entregado se dio a conocer que no hubo fallecimientos por esta enfermedad al corte de este 13 de marzo. 41 personas más lograron recuperarse y un solo caso fue el registrado este domingo en un hombre. 140 son los casos activos en la ciudad, de los cuales 7 permanecen en las unidades de cuidados intensivos. 14 están hospitalizados, 119 se recuperan en sus casas y 1.018 son las muertes registradas a la fecha. Las autoridades de salud siguen con el llamado del autocuidado haciendo uso correcto del tapabocas con el fin de prevenir el contagio.